Un importante aporte para la comunidad y para el área de salud de Chacabuco. Yo les voy a explicar muy brevemente y muy por arriba, porque no cuento con planos ni nada que me acompañe en la explicación, en qué nivel estamos en este momento con el proyecto de la nueva guardia del hospital. Prácticamente estamos cumpliendo los pasos finales para terminar la documentación completa de la nueva guardia del hospital, obra que tenemos contemplada con un presupuesto de 15 millones de pesos. Esto cambia totalmente el concepto de lo que es la guardia del hospital, porque va a ser con una entrada directa por la avenida Garay y se va a dejar de utilizar la calle interna que actualmente se utiliza para el ingreso a la actual guardia. Y como decía recién el presidente de la fundación, el proyecto establece una serie de zonas que se catalogan o se definen por colores, de esto saben mucho más los médicos que yo, que soy ingeniero, pero en definitiva hemos tratado, y así lo hemos hecho, a través de reuniones que tuvimos con los profesionales de la salud y del hospital municipal, de consensuar el mejor proyecto de guardia posible para nuestro hospital. Y creo, sin temor a equivocarme, que hemos logrado un muy buen proyecto. La idea, cumplidos estos pasos finales que yo les comentaba hace un ratito, es el proceso del llamado y la convocatoria a la licitación pública de la obra, que nosotros tenemos previsto, estimativamente, en un lapso no mayor a los 30 días de la licitación que tenemos este viernes, que es la licitación de la tercera ala de internación. De modo tal que, para los primeros días de octubre, estamos pensando en poder proceder a la apertura de la licitación de la nueva guardia del hospital. Así que, celebro con mucha alegría el aporte de la Fundación para el equipamiento, que es muy importante, muy oneroso, que va a necesitar esta guardia para que pueda funcionar en su total plenitud. Les agradezco y, bueno, quedamos comprometidos a los pasos finales que les mencionaba recién para lograr ver el inicio de esta obra en el mes de octubre del corriente año. Omar, ¿por qué, si querés, no nos comentar brevemente sobre el tema de lo que vamos a hacer en la plazoleta de Legina? Bueno, la Fundación está trabajando muchísimo con todo lo que es el acceso de pediatría y toda la parte de complemento, digamos, al sector de pediatría. Estamos trabajando también para llevar a cabo todo lo que es la parte de la plaza o la parte posterior a lo que es la actual pediatría. Recién hablaba con la gente de la Fundación, la idea es que la próxima semana tengamos una reunión de trabajo en obras públicas donde podamos intercambiar ideas, opiniones para lograr plasmar, digamos, el proyecto que, bueno, que la Fundación está llevando adelante y donde nosotros estamos aportando la parte técnica y la parte profesional, digamos, desde el punto de vista tanto de la ingeniería como de la arquitectura. Así que este es otro logro muy importante de la Fundación que vale la pena resaltar y de alguna manera destacar. Como me preguntaba Luis, calculo yo que eso en unos 30 días, más o menos, podría estar iniciándose con los trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!